Saludos pequeños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien en casa? ¿Todo perfecto? Yo parece que estoy un poquito despeinado, no, no es cierto, estoy bien peinadito. Y hoy les traigo un nuevo video, un nuevo chisme, un nuevo rumor, una nueva noticia para todos aquellos que han estado y siguiendo lo que ha estado sucediendo con Disney y Fox. Pues bueno, acá en México parece que les quieren poner un alto a esta fusión, aunque ya está realizada. O sea, la fusión ya está hecha, simplemente en algunos países todavía pueden detener el aspecto de comercialización de alguno de los canales de este tipo de fusiones que Disney y Fox ha hecho. ¿Y quién es el valiente que se atreve a decirle, detente maldito ratón porque todavía no puedes comercializar aquí en México? Pues es nada más ni nada menos que Televisa, una de las televisoras más importantes en México. ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, pues en este video les voy a platicar qué es lo que pasa con este Televisa Disney que ahora está surgiendo. Comencemos. Pues sí pequeños, Televisa es una de las empresas más importantes en México porque digamos que el monopolio o la guerra de televisoras siempre ha sido Televisa TV Azteca, quienes son los verdaderos magnates en las telecomunicaciones, los que controlan todo este medio, la comercialización de cada uno de los negocios. Y obviamente al momento de ver que hay otra más gandalla que ellos, pues tienen que salir al quito y decirles a ver, no, espérame, a mí no me parece lo que estás haciendo, detengan tantito esto porque a mí me estás afectando. Y es lo que pasa con Disney y Fox dentro de México. Televisa recientemente en el Juzgado Primero del Distrito de Materia Administrativa especializado en competencia económica, radio, difusión y telecomunicaciones otorgó un amparo al grupo Televisa contra la fusión de Disney contra Fox. ¿Esto qué significa? Esto significa que Televisa vio una competencia muy dura, muy difícil al momento de esta fusión. ¿Y qué es lo que vio que no les parecía? Bueno, pues obviamente lo que en México se consume mucho es los deportes. Y entonces al momento de que existe esta fusión de Disney-Fox, pues los canales de Fox Sports, quienes son los fuertes en Estados Unidos y quienes tienen por decir la mayor competencia en partidos de fútbol americano, fútbol sóccer, tenis y todos estos deportes, pues la tienen ellos. Y obviamente ahora también ESPN y entonces fusionado Disney ya tiene dos de las competidoras más grandes en deportes de televisión, en donde la comercialización de ambos canales pues es una de las multimillonarias que existen. Digamos que prácticamente Televisa no se mantiene de sus novelas, ni de su programación infantil, ni de estos aspectos, sino del deporte que en México es uno de los más consumidos. Obviamente también en México consumimos mucho producto infantil y mucha televisión infantil. Televisa pues sí tiene sus canales de este aspecto, aunque no son de gran impacto y aunque no son gran competencia para el ratón, de todos modos en México, pues es importante la comercialización de ellos. Si hablamos en cuestión de costos, obviamente no es lo mismo contratar 30 segundos de spot comercial en Televisa que 30 segundos de spot comercial en un canal de Disney. Obviamente va a haber variantes, va a haber diferentes costos y siempre el ratón va a ser el que va a ganar más. Y entonces Televisa dice, a ver, mi competencia, si de por sí ya mis televisoras, ya mis canales están en decadencia porque no tengo contenido bueno que ofrecer, pues ahora me van a quitar también el contenido que es el que me está generando dinero para poder pagar las nóminas a mis diferentes empleados, que vienen siendo los deportes, Televisa Deportes, que es lo que más le pesa y lo que más ve. TBC y otros canales también que son parte del grupo Televisa, pues son los que podrían sufrir, aparte de Televisa, también obviamente podría sufrir TV Azteca con todos estos cambios que se están haciendo, pero aquí es donde tienen las cosas Televisa y dice, esto es una competencia desleal. A ver Televisa, tú precisamente quien monopolizó durante muchos años en México las telecomunicaciones, vienes y me sales a decir, güey, que están monopolizando, siendo que tú eres el que cobraba a las demás teledifusoras para que utilizaran tus antenas para poder sacar las señales a distintos lados de la República Mexicana, es el perrito stream al que está ladrando. Pues creo que te estás contradiciendo a ti mismo, obviamente ya viste que la estás cagando, ya viste que realmente ya has perdido un público demasiado importante porque todos nos estamos yendo a lo que son los sistemas de stream y entonces por eso quieres pelearle al ratón. Quien te puede decir con una mano en la cintura, güey, cuánto quieres por tu pinche changarro, a ver, cuánto te cuesta Televisa, toma pendejo, te lo compro, güey, lo hago a Disney también. Ya ha habido fusiones anteriormente entre Televisa y Disney, obvio hubo también fusiones entre TV Azteca y Disney en algunos momentos, pero obviamente a Disney no le terminó de parecer eso y entonces empezaron a gestar sus propios canales, su propio contenido y después de que se hizo la nueva ley de telecomunicaciones, Disney abrió su propio canal de radio y entonces ya no necesitó las chichis de Disney para poder alimentarse y ellos empezaron a gestar todo su dinero por separado. Obviamente siguen utilizando las antenas que tiene Televisa, pero aún así Disney ya trabaja por cuenta independiente, pero los deportes no, güey. ¿Cómo chingados te vas a meter en los deportes y lo que consume el pueblo en México, la mayoría de las cosas que los embeleza y que los tiene idiotizados? Pues es obviamente el fútbol soccer, que es todo lo que ven ellos. Este es el negocio más grande en México y este es el negocio más grande en Televisa. Tengo que repetirlo muchas veces para que entiendan este concepto. El chiste es que detuvieron esto, los jugados fallaron a favor de Televisa y dijeron detengan todo esto y todo tendrá repercusión hasta el acuerdo del 11... Bueno, no, no. En el 11 de enero del 2019 de este año se hizo precisamente esta fusión entre 20th Century Fox y Disney y para mayo del 2020 se vendría resolviendo si realmente Televisa tiene derecho a pelear por todo esto o todo va a seguir igual con Disney. ¿Qué es lo que puede pasar en estos casos por este pleito? Lo que puede pasar en estos casos es que simplemente Disney no se ocupe de la comercialización en México y deje que todavía la gente de Fox se comercialice en México. Pero aún así los canales van a seguir existiendo y de todos modos Televisa va a seguir teniendo esa competencia. Esa competencia que realmente le va a seguir afectando a él por el falto de contenido original dentro de todos estos canales. Canales infantiles, pues realmente les digo, no hay mucho canal infantil dentro de México y con Televisa que digamos le va a hacer merma a Disney. Seamos honestos, Disney, no sé qué te estás poniendo a Sansón con las patadas, güey. Te crees grande, te crees el mejor de todos, pero al final de cuentas el ratón es quien tiene el poder ahorita y es el que va a seguir teniendo el poder durante mucho tiempo porque tiene la capacidad de comprar este y otros pinches canales, güey. Te puede comprar a ti diciendo, toma, te van 20 pinches pedos para tus putos chicles, güey, pero cállate el hocico. O también como sabemos en México que se maneja todo en gobierno por medio de lana, ¿tú crees que Disney no va a ir hasta los juzgados y decirle, a ver, güey, cuánto quieres, güey, una pinche casa, güey? Es más, ¿quieres que te haga un, quieres que te dé una suite dentro de Disneyland para ti? Pues te la doy, güey, y no hay pedo, güey. Pero tú deja que estos pendejos de Televisa se callen el hocico y tú deja que nosotros nos seguimos funcionando. Eso es lo que puede pasar. Televisa deja de estar llorando por algo que tú monopolizaste durante muchos, muchos, muchos pinches años. Idiotizaste a gente, nos hiciste creer con noticias falsas, nos hiciste crecer con cosas que creíste que nos íbamos a tragar, que ahora ya no nos tragamos tanto en información. Y deja que los demás, los que realmente saben y los que realmente están invirtiendo una puta lana en todo su contenido, deja que ellos se dediquen a esto, güey. Deja que ellos se dediquen a lo que ellos engrandecen y a lo que la gente realmente quiere ver. Digo, yo en mi caso yo no veo deportes, no me gusta más que el fútbol americano y lo veo solamente cuando son las temporadas del Super Bowl y las finales del Super Bowl. Pero pues obviamente hay gente que sí realmente no solamente ve el fútbol, el soccer, sino también ve el tenis, ve golf, ve distintos deportes también que son importantes en el mundo. Mientras que tú solamente te centras, güey, en querer darnos fútbol y hacer que traguemos fútbol a diestra y siniestra. Deja que los canales hagan todo este contenido importante y este contenido realmente que queremos ver. Y no las pendejadas que estás haciendo tú en donde vas a apoyar siempre a un equipo porque es tu equipo y porque tú lo compraste. No, o sea, simplemente es la cosa más absurda por tu parte, Televisa, que puedas haber hecho. Es la parte, la cosa más hipócrita que puedes estar haciendo. Ojalá el fallo sea a favor de Disney y le caen en el hocico a Televisa para que vea que realmente ya no es aquel monstruo al que todo mundo le temía. Y al que todo mundo decía y se le cuadraba y decía, ok, Televisa lo dijo, bueno, pues lo tengo que hacer. ¿Por qué lo está diciendo? Ojalá te cae el pichosico Disney. Eso es lo único que tenía que contarles, pequeños. Eso es lo que está pasando con esta fusión de Disney, Disney-Fox Televisa ahora también que quiere llamar la atención. Es como el niño que está chingue, chingue, mamá, 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 ¿me compras esto? Mamá, mamá, ¿me compras esto? Haz de cuenta que eso es Televisa. No va a pasar absolutamente nada. Disney va a seguir engrandeciéndose, ensalzándose y creando contenido que quizás sea interesante para todos. Tantos adultos como pequeños y para cada una de las áreas en las que se especializan los diferentes sistemas de comunicaciones que tiene Disney. Ahora sí, pequeños, nos vemos en otro video. No se les olvide suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios, activar la campanita y seguirme en Instagram como Tío Beto Oficial. Nos vemos en otro video, pequeños. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!